Una noche muy especial, la fiesta del deporte, ¿no? ¿Qué significa para vos recibir una premiación a estar en esta fiesta? Y bueno, para mí significa algo muy bueno porque hace 6 años que hago este deporte y me parece algo muy interesante que la provincia se fije en mí, o sea, en un deportista como todos lo somos de hoy en día, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad está muy bueno esto porque fomenta un poco todo lo que sea el deporte también. ¿Qué balance haces de lo que fue este 2011 para vos personalmente, lo que es la actividad del bode? ¿Cómo? ¿Qué balance haces de este año en tu vida personal? En mi vida personal un balance muy bueno porque he subido de categoría, la verdad hice un salto muy importante y muy grande. El año pasado estaba únicamente en juveniles y hoy en día estoy en mayores. ¿Cuáles son las expectativas que tenés de cara al futuro? De acá al futuro y llegar al mundial. Hoy en día llegué hasta el primer americano, no más, que salí tercero medalla de bronce el ante año pasado. Y bueno, la verdad para el 2012 tengo el sudamericano en Brasil y para el 2014 está el mundial. ¿Qué sentís al darte este premio? ¿Qué fue lo que sentiste cuando te lo dieron? ¿Estás contenta? Y sí, la verdad que es un gran halago recibir este premio para los deportistas de la provincia del año. Sí, me siento feliz. ¿Qué fue lo que mejor hiciste en este año para lograr este premio? Bueno, no sé, podría ser una pregunta para quienes me eligieron, pero podría ser ganar algunos torneos con importancia ya que tenían sponsors o haber bajado mi handicap de 25 a 12. Este año me consagré campeona argentina en Catamarca en el mes de septiembre. Estoy muy contenta por eso. También estoy preseleccionada para la Copa Easy de París. Y en mayo me seleccionaron la única de Santa Fe para ir a París. Y bueno, así que estoy más que contenta. Y me seleccionaron en mayo para ir a Colombia, pero lamentablemente no pudimos ir porque se suspendió el sudamericano, así que no tuve la oportunidad de ir. ¿Y qué es lo que te espera para el próximo año? ¿Qué es lo que tenés que mejorar en el 2012? Bueno, ya estoy preparando las danzas obligatorias y el free dance con mi profesor Marcelo Porce. Así que estamos ultimando todos los detalles para la Copa. ¡Gracias!